Pueblo de Dios Feliz y bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Una vez más, estamos aquí para llevarle a todos una nueva lección de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Hoy, nuestra mamita María nos muestra a una madre desolada. Así que, animados, vamos a decirle un corazón de María, el más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús, trono de las misericordias divinas, en favor de los miserables pecadores. Yo, reconociéndome sumamente necesitada, acudo a ti, a quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con plenísima seguridad de ser tu socorrida. Tú eres mi refugio, mi amparo, mi esperanza. Por eso te digo y te diré en todos mis apuros y peligros. Oh, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Vamos a iniciar entonces una nueva lección. Hoy, en el día 29, ya casi estamos por finalizar esta gran obra. Este gran tesoro, donde la Santísima Virgen no se cansa de decirnos que hagamos la divina voluntad y que dejemos a un lado nuestra voluntad. Vamos entonces, ustedes desde allí, a prestar atención y a escuchar a mamita, a esa reina del cielo. A esa reina amorosa, preciosa y bondadosa que nos sigue contando hoy, como se siente desolada, porque su hijo ha partido, porque ha muerto en la cruz y ha redimido a todos nosotros nuestros pecados. Iniciamos diciendo entonces, oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines, para hacerme comprender, que significa voluntad de Dios. Día 29 El limbo, expectación, victoria sobre la muerte, la resurrección. El alma a su madre reina. Mamá, mamá traspasada, tu pequeña hija, sabiéndote sola sin el amado, bien Jesús, quiere estarse estrechada a ti para hacerte compañía en tu amarguísima desolación. Sin Jesús, todas las cosas se cambian en dolor para ti. El recuerdo de sus penas desgarradoras. El dulce sonido de su voz que todavía resuena en tu oído. La fascinante mirada del querido Jesús. Ahora dulce, ahora triste, ahora llena de lágrimas, pero que siempre te raptaba tu materno corazón. Y ahora, no tenerlo más contigo, con espadas que traspasan, que pasan de lado a lado tu traspasado corazón. Mamá desolada, tu querida hija quiere por cada pena darte un alivio, una compasión. Más bien, quisieras ser Jesús para poderte dar todo el amor, todos los consuelos, alivios y compasiones que te habría dado el mismo Jesús en este, tu estado de amarga desolación. El dulce Jesús me ha dado a ti como hija. Por eso ponme en su puesto en tu materno corazón y yo seré toda mi mamá. Te enjugaré las lágrimas y te haré siempre compañía. Lección de la Reina y Madre Desolada Hija queridísima, gracias por tu compañía, pero si quieres que tu compañía me sea dulce y querida y portadora de alivio a mi traspasado corazón, quiero encontrar en ti la voluntad divina obrante, dominante, y que no ceda a tu voluntad, ni siquiera un respiro de vida. Entonces, si te cambiaré con mi hijo Jesús, porque estando su voluntad en ti, en ella sentiré a Jesús en tu corazón. Y, oh, cómo seré feliz de encontrar en ti el primer fruto de sus penas y de su muerte. Si encuentro en mi hija a mi amado Jesús, mis penas se cambiarán en alegrías y mis dolores en conquistas. Ahora escúchame, hija de mis dolores. En cuanto mi querido hijo expiró, bajó al limbo como triunfador y portador de gloria y de felicidad. En aquella cárcel donde se encontraban todos los patriarcas y profetas, el primer padre Adán, el querido San José y mis santos padres, y todos aquellos que en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor se habían salvado. Yo era inseparable de mi hijo y ni siquiera la muerte me lo podía quitar. Por eso, en medio de mis dolores lo seguí al limbo y fui espectadora de la fiesta de los agradecimientos de toda aquella gran turba de gente que dio a mi hijo, porque había sufrido tanto y porque su primer paso había sido hacia ellos para beatificarlos y llevarlos con él a la gloria celestial. Así que, en cuanto murió comenzaron las conquistas, la gloria para Jesús y para todos aquellos que lo amaban. Esto, querida hija, es símbolo de que en cuanto la criatura hace morir su voluntad, con la unión de la voluntad divina, comienzan las conquistas en el orden divino, la gloria, la alegría, incluso en medio a los más grandes dolores. Por tanto, en vista de que los ojos de mi alma siguieron a mi hijo, jamás lo perdí de vista. Tampoco en los tres días que estuvo sepultado. Yo sentía tan ansia del verbo resucitado que iba repitiendo en mi ímpetu de amor. ¡Resucita, gloria mía! ¡Resucita, vida mía! Mis deseos eran ardientes, mis suspiros de fuego hasta hacerme sentir consumir. Ahora, en estas ansias, vi que mi querido hijo, acompañado de aquella gran turba de gente, salió del limbo triunfante y se la llevó al sepulcro. Era el amanecer del tercer día. Y así como toda la naturaleza lo lloró, así ahora se alegraba tanto que el sol anticipó su curso para estar presente en el momento en que mi hijo resucitaba. Pero, oh maravilla, antes de resucitar, hizo ver a aquella turba de gente su santísima humanidad sangrante, llagada, desfigurada, como había quedado reducida por amor de ellos y de todos. Todos se conmovieron y admiraron los excesos de amor y el gran portento de la redención. Ahora, hija mía, oh, como te quisiera presente en el acto en que resucitó mi hijo. Él era toda majestad. Su divinidad, unida a su alma, manaba mares de luz y de belleza encantadora. De llenar cielo y tierra, y como triunfador, haciendo uso de su poder, ordenó a su muerte. A su muerte, humanidad. Que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. Qué acto tan solemne. Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo, Muerte, tú no serás más muerte sino vida. Con este acto de triunfo ponía el sello de que era hombre y Dios. Y con su resurrección confirmaba el Evangelio, los milagros, la vida de los sacramentos y toda la vida de la iglesia, y no solo esto, sino que daba el triunfo sobre la voluntad humana, debilitada y casi instinta en el verdadero bien, de hacer triunfar sobre ellas la vida del querer divino, que debía llevar a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes, y al mismo tiempo arrojaba en virtud de su resurrección el germen de los cuerpos de resurgir a la gloria imperecedera. Hija mía, la resurrección de mi hijo encierra todo, dice todo, confirma todo y es el acto más solemne que él hizo por amor de las criaturas. Ahora escúchame, hija mía, te quiero hablar como mamá que ama mucho a su hija. Quiero decirte qué significa hacer voluntad divina y vivir de ella. Y el ejemplo te lo damos mi hijo y yo. Nuestra vida estuvo rociada de penas, de pobreza, de humillaciones hasta ver morir de penas a mi amado hijo. Pero en todo esto corría la voluntad divina. Ella era la vida de nuestras penas y nosotros nos sentíamos triunfantes y conquistadores de cambiar la misma muerte en vida. Tan es así que al ver el gran bien voluntariamente, nos ofrecimos a sufrir. Porque estando en nosotros la divina voluntad, ninguno se podía imponer sobre ella ni sobre nosotros. El sufrir estaba en nuestro poder y lo llamábamos como aliento y triunfo de la redención para poder llevar el bien a todo el mundo entero. Ahora, hija querida, si tu vida, tus penas tuvieran por centro de vida la divina voluntad, está cierta que el dulce Jesús se servirá de ti y de tus penas para dar ayuda, luz, gracia a todo el universo. Por eso, ánimo, la divina voluntad sabe hacer cosas grandes donde ella reina y en todas las circunstancias, mírate en mí y en tu dulce Jesús y camina adelante. El alma, mamá santa, si tú me ayudas, me tendrás bajo tu manto defendida, haciéndome de celestial centinela. Yo estoy segura que todas mis penas las convertiré en voluntad de Dios y te seguiré paso a paso en las vías interminables del FIAC Supremo porque sé que tu amor fascinante de madre, tu potencia, vencerá mi voluntad y la tendrás en tu poder y me la cambiarás por la divina voluntad. Por eso, mamá mía, a ti me confío y en tus brazos me abandono. Florecita, hoy para honrarme dirás siete veces no mi voluntad, sino la tuya se haga ofreciéndome mis dolores para pedirme la gracia que tú hagas siempre la divina voluntad. Mamá mía, por la resurrección de tu hijo hazme resurgir en la voluntad de Dios y repetimos no mi voluntad, sino la tuya se haga y te ofrezco mis dolores los dolores de todos los que en estos momentos están sintonizando a Radio Natividad y pedimos, Señor, que siempre se haga tu divina voluntad. Amén. Muchísimas gracias por estar allí gracias por prestar atención a estas lecciones y a este gran tesoro vamos a darle gracias a mamita María a esa reina del cielo vamos a decirle Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre hermosa Mamá querida abrázanos bésanos y permite que siempre dejemos nuestra voluntad a un lado y que se haga la voluntad del Padre y de tu amado Hijo Jesús llénanos de tu bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche para todos Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio reprímale Dios nosotros pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas oh glorioso príncipe San Miguel jefe principal de la milicia celestial guardián fidelísimo de las almas vencedor eficaz de los espíritus rebeldes fiel servidor en el palacio del Rey Divino eres nuestro admirable guía y conductor brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida Amén Santa María esperanza nuestra asiento de la sabiduría ruega por nosotros Amén